Buenas tardes, hemos concluido el Consejo de Seguridad que teníamos programado para realizar en Tibú condiciones que por prudencia se nos aconsejó no ir hoy a Tibú pero con seguridad que vamos a ir a Tibú muy pronto en primer lugar repudiar como lo hemos hecho los asesinatos cometidos el día de ayer contra miembros de la Policía Nacional y también contra la población civil atentados de esta naturaleza que van directamente contra la ciudadanía y que ni siquiera con el pretexto de tener un blanco dentro de las fuerzas militares no tiene ninguna justificación el realizar hechos terroristas como este cometido el día de ayer nos solidarizamos con las familias tanto de los policías asesinados como de la mujer también muerta en el día de ayer nos solidarizamos también con la población civil que sufrió lesiones con los policías heridos a quienes visitamos igualmente en el hospital en la mañana de hoy con ellos y con sus familias y naturalmente nos solidarizamos con la Policía Nacional y nos solidarizamos con toda la ciudadanía de Tibú y también con la ciudadanía de Norte de Santander en el Consejo de Seguridad se examinó la situación general de orden público y de criminalidad no sólo del municipio sino también de toda la región del Catatumbo y el departamento es reconocido es un hecho público que el departamento de Santander tiene una de las mayores el segundo departamento Norte de Santander en cultivo de hoja de coca que el municipio de Tibú tiene 22.000 de las 42.000 hectáreas que tiene el Catatumbo sembrado de coca y si existe una plantación en extensión de tal naturaleza indudablemente tiene que existir una producción elevada por lo menos de la pasta de base si no es del propio clorhidrato de cocaína porque eventualmente podría ser transportada la pasta de base o para Venezuela o para el sur del departamento y que en esas otras regiones se procesara pero lo que quiero señalar es que hay una realidad en algo que como lo hemos señalado desde el principio como lo ha dicho el presidente de la república desde el propio día de su posesión en el centro de las violencias en Colombia se encuentra el narcotráfico el narcotráfico alimenta a estas organizaciones criminales una forma de enfrentar estas organizaciones criminales es afectar sensiblemente el narcotráfico pero no precisamente en acciones dirigidas contra los campesinos pobres que cultivan la coca sino contra quienes se benefician en realidad del comercio de la cocaína y que contra ellos tiene que dirigirse una acción muy decisiva de la fuerza pública la incautación de insumos la destrucción de laboratorios el incremento de las incautaciones de cocaína también la acción dirigida a perseguir las finanzas de esas organizaciones no es desafortunadamente en lo que encontramos hoy un resultado alto en lo que hay un compromiso de la fuerza pública que la fuerza pública va a cumplir de ahí también está la importancia de realizar estas reuniones de seguridad que nos permite examinar a tiempo qué tanto avance se ha tenido en este tipo de represión de la criminalidad y entonces hemos convenido respecto de indicadores en este momento en el departamento de Norte de Santander que la fuerza pública redoblará sus esfuerzos y que en un mes volveremos a revisar esas cifras para comparar con las actuales de hoy que en todo caso y es una realidad para todos no son satisfactorias porque se ha incrementado la criminalidad y en algunos aspectos no ha habido una un resultado significativo como es de esperarse dada la situación de este departamento con uno que sí es destacable y además expresamos nuestro reconocimiento y felicitación a las fuerzas armadas en cuanto a los índices de homicidio que efectivamente han disminuido en 16 19% a la fecha de hoy durante este año en comparación al mismo periodo del año anterior es un indicativo importante que hay que destacar sobre todo cuando como lo ha reivindicado este gobierno estamos es fundamentalmente por la defensa de la vida pero la defensa de la vida vamos a lograrla en su mayor expresión si logramos controlar efectivamente debilitar reducir las organizaciones criminales que si no se someten al proceso de paz ofrecido por el gobierno entonces la acción de fuerzas armadas en el cumplimiento de su responsabilidad es que combinando la debilidad que tiene que hacerse de esas organizaciones precisamente afectando las finanzas criminales debilitando entonces esas organizaciones si no quieren sumarse a la paz que sean desarticuladas por la acción de las fuerzas armadas se ha dicho en el consejo de seguridad que están llegando 10 pelotones con 360 hombres asignados al departamento que además se reforzará la policía judicial y el grupo anti extorsión el gaula porque uno de los fenómenos que ha tenido gran incremento en el departamento y que es necesario reducir sensiblemente es precisamente el secuestro y la extorsión planes específicos que serán adoptados por las fuerzas militares en trabajo conjunto con la policía nacional que esperamos puedan producir pronto resultados que para dentro de un mes que regresemos a verificar los avances podamos presentar a ustedes unas una respuesta eficaz que se haya dado desde las fuerzas armadas a esta situación de gravedad que vive el departamento de norte de Santander hay en Tibú una comisión de la fiscalía también presencia militar de la policía nacional hay una acción que se ha desplegado también en la búsqueda de los autores de los graves hechos de ayer esperamos también que esto tenga un muy pronto resultado muchas gracias gracias